Hola, hoy me he mirado en el espejo y he pensado, uff, que aburrimiento, llevo mucho tiempo con el mismo corte de pelo, así que tocaba cambio de look. He cogido las tijeras y me he cortado el flequillo. Y ya que estaba, pues he grabado un vídeo, pues por si a alguien le apetece, os enseño cómo lo he hecho yo, ¿de acuerdo? ¡Dentro vídeo! Bueno, pues empezamos. Lo que voy a hacer va a ser pasarme un poquito un peine para quitar algunos nudos que tenga. Y voy a hacer un triángulo hasta las tejas. Así veis, de forma que la punta acabó más o menos donde acaba la ceja. Hay que intentar hacerlo lo menos recto posible. Y lo mismo haremos en otro lado. Me voy a poner un ganchito. Para no perderlo. Ok, si ya tenemos seleccionado el mechón que vamos a cortar, que viene a ser esto. Como veis, ha quedado un triángulo más o menos perfecto. Perfecto. Así que ahora, toca cortar. Cogemos el mechón así. Y más o menos con la altura delante y le hacemos un giro. Al principio es mejor cortar de menos que de más. Así que yo pues esto lo voy a cortar ahora un poquito más largo de lo que lo quisiera. Y lo voy a ir. Bueno, pues como nos esperábamos, está más largo de lo que lo queremos. Pero prefería prevenir que lamentar. Así que ahora toca cortar un poquito más. Hacemos lo mismo y cortamos un poquito más corto. Bueno, parece que ya me estoy acercando más a una largura deseada. Así que voy a cortarlo un poquito más corto. Y luego ya veis que hay piquitos que están un poco incorrectos. Puedo corregirlo más eso. Ahora mismo lo voy a cortar un poquito más. Bueno, pues ya está más o menos a la altura de lo que lo quiero. Lo que voy a hacer ahora va a ser, pues, los pelitos que no están de todo perfectos. Arreglar los pelitos. Este lado está bastante más largo que este. Pero bueno, a ver, es que está bastante bien. Así que ahora lo voy a arreglar. A ver si me quedo mucho mejor. Y ahora voy a mostrar el otro lado. Tengo pelitos por todas partes. Bueno. Pues ya está mi nuevo flequillo listo. Espero que os guste. Y si os animáis, ya me contaréis qué tal os va vuestro propio corte de pelo. Bueno, quisiera lo primero de todo pediros perdón. Porque normalmente cuando grabo un vídeo saco varias tomas. Y luego os cojo la mejor. Pero obviamente esta vez no podía hacerlo. Pues porque no me puedo volver a cortar el flequillo. Ya está cortado. Así que espero que os haya gustado. Y ya sabéis. Si es así, darle like. Tenéis que suscribiros. Y seguirme en Instagram. Besitos.